Después del amor de Dios Está el amor de una madre Después del amor de Dios Está el amor de una madre Es la mujer más sublime Que puedas encontrar en esta vida Es la mujer más sublime Que puedas encontrar en esta vida Querida mamá, preciosa mamá Querida mamá, preciosa mamá Querida mamá, preciosa mamá Querida mamá, preciosa mamá Música Después del amor de Dios Está el amor de una madre Después del amor de Dios Está el amor de una madre Es la mujer más sublime Que puedas encontrar en esta vida Es la mujer más sublime Que puedas encontrar en esta vida Querida mamá, preciosa mamá Querida mamá, preciosa mamá Querida mamá, preciosa mamá Honra a tu padre y a tu madre Para que tengas larga vida Honra a tu padre y a tu madre Para que tengas larga vida En la tierra Querida mamá, preciosa mamá Querida mamá, preciosa mamá Querida mamá, preciosa mamá Honra a tu padre y a tu madre Porque es el primer mandamiento con promesas Para que tengas larga vida en la tierra Querida mamá, preciosa mamá Querida mamá, preciosa mamá